las misiones actuales pueden verlas si le presionan back en el casetito registro de misiones ahí pueden ver el mapa, aquí está el mapa donde estamos, es muy preciso tiene zoom y toda la cosa y luego está el casetito registro las misiones que llevamos el ese de la mira son las habilidades de la clase pero ahorita todavía no las hemos activado ahorita las activamos lo que tenemos en la mochila con nosotros y nuestro personaje el estatus del personaje y todo que tantos que tan pericia tenemos con cada arma y toda la cosa hay que hacer la siguiente misión que estúpido claptrap que ya venimos aquí que quieres que quieres oh no claptrap me voy a matar parece que has cabreado a nueve dedos no te preocupes recibirás su merecido esa chica está guapa mucha interferencia en la señal pero está guapa la chica el rescate del claptrap se está llorando pobre cap trapeores ese robotejo está dañado y no durará mucho más si nadie lo repara porque no echas un vistazo a ver si encuentras algo para apañarlo tenemos que buscarlas el equipo de reparación diagnóstico realizado ahora el equipo de reparación hay que encontrarlo aquí el indicador marca aquí está listo ahora hay que ir por el claptrap no te preocupes todo está bien Z está aquí aguanta mi poder no tiene fin ay el yo ya es nivel 2 eso es una fuga parece estar bien ahora ponte en marcha tienes un papel que desempeñar tú también a todos nos dan la experiencia cuando estamos todos en el grupo y alguien cobra la misión a todos les dan la experiencia aunque esté cierta gente nada más viendo en el horizonte ¿ya vieron esos como perros? están bien feos se llaman Skak y son feos y se los van a comer son más vulnerables cuando abran la boca porque son muy duros los güeyes miren estas municiones para rifle de asalto ok ya cumplimos la misión lean la descripción de la misión porque ahí nos dicen por qué tenemos que hacer las cosas no más hacemos cosas por hacerlas todo tiene un porqué hay perros pues ya vente para acá cabrón te van a tragar tenemos que matar tenemos que matar 5 stacks no estar ahí combatiendo no me decían protege tu pellejo ok puesto de venta tenemos que encontrar piezas busquen las piezas ahí me persiguen no mames te dije cabrón mira y ahí viene se da traerlos para acá cuando abren la boca son más vulnerables ay cabrón si te dije pues me vinieron a morder si esas madres están bien duras de roer y luego esas cosas chingadas se tragan todo completo así que en sus restos dejan un chingo de cosas tenemos que tener escudo no tenemos escudo munición acá hay munición de rifle debe ven para ella da ahí debe mira sígueme por aquí y luego por acá y luego por acá pero súbete súbete eso sí más bien más bien agárralo tenemos que buscar a ver que nos dijeron que tenemos que hacer la misión dice que consigue un acoplador y repara el puesto de venta y cómprate un escudo muy bien necesitamos un acoplador alguien viene algún acoplador por algún lado rastrenlo con la con la brújula verde a ver acoplador 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 en el mapa miren está afuera ya vieron ya vieron pongan el mapa y ahí les aparece donde está el acoplador si ven el rombo verde ya vieron tenemos que ir por el acoplador soy más rápido hinche debe corres en chinga cabrón miren esa cosa que brilla que es un acoplador ok agárrenlo muy bien bien hecho bien hecho ahora ve a la máquina y pon el acoplador debe te lo ordenan que bueno limpiaste la zona ves tu vagancia sirvió de algo me mordían hasta la muerte pero sirvió de algo ah el gandalla el goca agarró un cofre se va a robar todas las cosas buenas ya se llevó los 37 dólares que había ya está atardeciendo ya está es una noche güey ay joder cuando pasa eso ¿quieres algo? puede que no tenga un título debe debe acá ya lo puso el chif ok cómprense un escudo intento mantener en funcionamiento el equipo médico capacidad 50 todos es lo mismo hay ofertas ya checaban las ofertas las ofertas es a la esquina a la derecha de la cara son las ofertas ahí te dice cuánto cuesta y cuánto dura la oferta cambia constantemente pero necesita el requisito nivel 4 así que comprense uno jodido gracias por la ayuda deberías usar la máquina para vender lo que necesites como que no lo puedes comprar se activa ahorita una pinche barrita que tiene un escudo uno tiene una cruz el símbolo universal de la sangre hay uno un escudito un pentágono hacia abajo sí un bolo universal de escudo y dice escudo ya lo compraron el debe ya tiene escudo bien el jet no tiene escudo bien ocupamos escudo ay cabrón pero esto te lo compras luego comprate una chafa de mientras